Bueno, ojo con la azotea, ojo que está Cantera, bien colocado, está Rafa García, bien colocado, está también muy bien colocado Polenta, bien colocado Rizzo, córner, lo está para tomar Ocampo a favor de Nacional, casi 19 minutos, 0 a 0, Ocampo con el centro, yo, pelota cerrada, ¡Gol! ¡Gol! ¡Rizzo! Rizzo acaba de anotar la apertura, el escorper Nacional, y uno le avisó, ojo a la azotea, estaba Rizzo bien colocado y se zambulló, dio un frentazo letal ante la pelota y la leve salida Alexander Domínguez, que nada pudo hacer ni él ni nadie, aparece Rizzo, primer partido con la casaca tricolor, primer gol, con la camiseta Nacional, Nacional 1, cerro largo 0, 19 minutos, Mario Rizzo, debut con gol en Nacional. Ya había quedado claro que por arriba estaba ganando Nacional, ya había tenido un par de avisos en los centros, donde el arquero se quedaba esperando y no salió a cortar el arquero, y Rizzo se zambulló para abrir el tanteador, tremendo debut de Rizzo, fue el zaguero de la apertura, y ahora en Nacional, ¡Abre la cuenta! Lo fueron a buscar para solucionar temas defensivo y ofensivo, allí aparece el jugador de dos áreas, para marcar el tanto de apertura, gana el tricolor 1 a 0. La tensión que si pasa la barrera, por más que esté Roget, puede ser de peligro contra el pórtico tricolor, gana Nacional por 1 a 0, gol de reciente expulsado, Mario Rizzo, el gol fue a los 19 minutos y este tiro libre es a los 24. Otormín, si pasa la barrera, la barrera puede ser peligroso. Tiró al arco, ¡Tormín! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! El de Cerro Largo Tormín, les dije, si pasa la barrera puede ser peligroso, y vino el tanto. Jugada carísima que le cuesta a Nacional, primero la expulsión de Rizzo, y ahora este tiro libre bien rematado. Decretando por Otormín el gol del empate para el conjunto de la charla, los 24 minutos. Cerro Largo pone sal y pimienta, el partido empató, Tormín 1 a 1, Cerro Largo y Nacional. El minuto 24 va a ser el minuto más importante del partido. En ese momento pasó todo, Nacional se queda con un hombre de menos, nada más y nada menos que el autor del gol. Pero además, en la jugada donde patea el tiro libre, Otormín la pone contra el palo de Rojet por arriba de la barrera, no lo grita, fue formado en Nacional, no tuvo piedad y empató el partido. No hay peor cuña que la del mismo palo. Otormín la acoigó del ángulo superior izquierdo, nada pudo hacer Rojet, pone las cosas uno a uno. ¡Qué minuto del partido pasó de todo!